Pues dicho esto, procedemos a las tiraditas Yo le voy a tirar a Fana, evidentemente Yo en esta cuenta le tiro a Fana A ver si sale rápido, dejo de tirar Y me voy a la otra y tiro a Leech Y me salen los dos en dos multis, va a ocurrir Venga, vamos a tirar gente, vamos a tirar Que ya son las once Y vamos a pegar unas tiradillas Voy a cerrar la puerta que no quiero gritar Bueno, si voy a gritar, es que le va a salir a la primera A la primera, no os preocupéis, a la primera me va a salir Si me sale a la primera le tiro un par de multis más Hacemos predict, ¿no? Por supuesto, yo voy a tirar hasta que salga Yo voy a tirarle a Fana, si no me sale todo Le voy a tirar a Fana como un perro Vale, ¿cómo lo hacemos? Bueno, debería salir lo de la predicción aquí, pero no sale ¡Pals! Muchas gracias por el Prime Muchas, muchas, muchas gracias Si sale Fana, yo paro Evidentemente si sale Fana en dos tiradillas Igual le tiro Tres más Pero si sale Fana yo paro Y a mí las cartas me dan igual Va a salir a mí en seis multis Entre los dos, cinco SSRs y una carta Hostia, que de locos Pues nada, gente, se acabó Vamos para allá Let's go Let's go Let's go Vamos con las tiradillas Mucha, mucha suerte a los que tiráis De verdad, insisto ¿A qué quieres tirar? Tira lo que le dé la gana A lo que te dé la gana Tira Pero tira Estamos en global JP, cojones Tengo Muchos multis No sé contar Es lo que hay Vamos para allá Let's go Let's go Doradito ¡Dámese doradito! ¡Dámelo! ¡Dámese doradito! ¡Empezamos bien! Fan en la primera tirada ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fake out! Casi Fan en la primera Fan en la primera Fan en la primera Fan en la primera Si me sale la carta me joden La verdad Si me sale la carta me joden Fan en la primera Fan en la primera ¿El cuarto o el quinto? Vale Vale, pues es el quinto Entonces Personaje No me lo puedo creer Ah, no Pues no es este Me ha asustado Ay, no No, pues no Pues no lo tenemos claro Entonces Aún no lo tenemos claro ¡Vamos! ¡Ya! ¡Qué mal! Le estoy sufriendo ¿Eh? No Vale Dame la llave No Vale Dame la llave ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fácil es este juego De verdad ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Le voy a tirar cuatro más Le voy a tirar cuatro más A ver si sale la carta Le voy a tirar cuatro más Qué fácil es este juego De verdad Es demasiado fácil Este juego Le voy a tirar cuatro más A ver si sale la carta Y se triunfa ¡Dios! Tira al Lich Ya, pero es que entonces La apuesta se adultera La apuesta se adultera Al Lich le tiro en la otra cuenta Al Lich le tiro Bueno A ver Tiro aquí Si sale la carta Sí que tiro al Lich Pero la encuesta se adultera Ya, pero es una putada Porque he dicho que iba a tirar A ver, he dicho que iba a tirar Hasta que saliese Fana He dicho que iba a tirar Hasta que saliese Fana Pero también había dicho Que tiraría Si salía pronto Que tiraría un par más Voy a tirar un par más Que la carta está muy bien La carta está muy bien No sé lo que hace la carta La carta está muy bien seguro ¡Eh! ¡Chance de SSR! Es demasiado fácil este juego Es demasiado fácil Es este juego Es muy fácil este juego Demasiado fácil No me No te pongas a taladrar ahora Cabrón No, ahora no Sumo el muteado Sumo el muteado No te pongas a taladrar al ¡Toma! ¡Toma! ¡El Team de Burn! ¡El Team de Burn completo! ¡Pero qué fácil es este juego! ¡El Team de Burn entero! ¡Dios! Estoy dando mucho asco. Estoy dando excesivo asco, ¿eh? ¡Dorado! La señorita no va vestida como Dios manda. ¡Ah! Ya era hora, ya era hora. Ya era hora de sufrir. Ya era hora de sufrir. Oye, pues tengo el Team de Burn entero. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Nada, esto lo esquipeo, esto me da totalmente igual. El Team de Burn entero. ¡Guau, qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¿Vale? Esta es la última ya, ¿eh? Esta es la última. ¡Fake out! ¡Uy! Esta es la última. Vamos a ver si hay suerte. Esta es la última y el quinto multi se le tira... Se le tira al hijito. A ver si... A ver si ocurre la magia. Oye, yo me voy a cagar en la puta de tu hermana. Voy a ir a tu casa y me voy a cagar en la puta de tu hermana. ¡Tot! ¡Hostias! 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 ¡Cuatro multis, Fana y su carta! ¡Cuatro multis, Fana y su carta! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Y ahora, el multi del hijito del respeto. Y me cago en tu prima, de verdad. Me voy a cagar en tu prima. Y sacamos al hijito. ¡Dorado! No va vestida como Dios manda. No pinta bien. ¡Ojo! ¡No! Era mucho pedir. Era mucho, mucho pedir. Nada, 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 nada. Está muy bien. Está muy bien. O sea, ha sido una triunfada espectacular. Sacamos a Fana con su carta. Sacamos a Leo. Que está espectacular también para poder utilizarlo en el team de Burn. Es increíble. O sea, es increíble. O sea, es el mejor team de Burn que se puede hacer ahora mismo. Nos lo hemos hecho. Con toda la calma del mundo. La verdad. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, gente. Hasta aquí el videíto de Summons. Espero que os haya gustado. Lo siento por dar puto asco. La verdad es que últimamente es desagradable. Últimamente. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis la misma suerte que yo o más. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Y ahora con Lígito. Hala. Pero con la otra cuenta. Le voy a dar Insta Dislike cuando salga. Es espectacular. O sea, ha sido desagradable. Más o menos.